Bela Barba, me había olvidado de Bela Barba, preocupado por lo que le pueda pasar a él y a Loco, o sea, su pata. Y él no me puede decir a mí que no le dijo Loco, en sentido figurado, por supuesto. Que hable Rafael Bela Barba al respecto de la situación de su chochera, su causa, su adú, José Domingo y él mismo. Lo que generan es que evidentemente exista una sospecha de que se está articulando, a partir del sistema de control interno del Ministerio Público, la posibilidad y la búsqueda de suspender al fiscal Pérez. Sostuvo que no. ...correspondientes para que se puedan apartar del conocimiento de cualquier tipo de pronunciamiento respecto a nosotros, pero no sabemos si eso lo van a respetar. De hecho, hace muy poco pidieron también nuevamente nuestra salida, pero la señora fiscal de la Nación claramente manifestó de que esa era una atribución propia de la Fiscalía de la Nación y finalmente eso se resolvió en esos términos. Pero no quiere decir que no van a insistir en ese propósito. En los hechos está probado que el acuerdo de coronación eficaz es un mamarracho. Esa es la realidad. Y los hechos lo comprueban. Toledo está en Estados Unidos. Ni un ministro, ni un ministro en la cana. Ni uno. Ningún funcionario más del gobierno de Toledo. De todo el gobierno de Alan García aquí, que acuérdate, esta semana salen, de todo el gobierno de Alan García, su odiado de Alan García, van a salir cubiluyo a la calle. Ya no queda nadie. Y les metieron corriente, los amenazaron, le dijeron tírale dedo a Alan, tírale dedo a Alan muerto. Él ha manejado que salgan. Sí, seguro. Correjo los ha apretado Osvaldo Plasencia. Todo el mundo que fue a esa audiencia, ¿no es cierto? De la prisión preventiva se defendió. Cornejo habló y se fue a su casa. Entonces, estoy hablando de sus odiados apristas. De esos cinco años, ni uno. Manan, manan. No hay en esta obra robar o no. De Toledo, ¿qué sabe usted? Nada más que le dieron para la interoceánica. Y supuestamente, según ellos, lo hizo solo. Porque a estas alturas no han acusado a nadie más. Por supuesto, ellos sabios no han preguntado en todas sus indagatorias al señor Barata cómo, cuándo y por qué y cuánto le dio plata a Alan García. Nunca se lo han preguntado. Después de dos años de pesquisa y hasta tres. ¿No es cierto? O sea, si ha muerto Alan García. Vamos a ver si ahora le preguntan a Barata. Sería bueno, ¿no es cierto? Porque los otros ya se fueron. De todo el gobierno de Ollantumal y Nadine. Ni un funcionario. Estamos hablando en orden. Ni un funcionario acusado por una coima. Están viendo si en el gasoducto, en una de esas. Ya van 15. De los 12 años de Castañeda. Nunca. Ni un funcionario en la casa. El costo de la verdad y la dignidad nacional. Los eficientes. Yo he escuchado a una coleguita que decía. O sea, la eficiencia de Bela Barba ahí. No está en té. Una labor impecable. Ahí está, pues. De los 12 años de Castañeda. Ni un funcionario está en la cana. Pero ni uno. ¿Ya? Hay una señora que está prófuga. Que se fue a Estados Unidos. No está. Y de Susana Villarán. Dos. Ella y su gerente general. O sea, ella y el gerente general. Hicieron todo. Vías nuevas de Lima. Hicieron todo OAS. Del gobierno de PPK. Manan ni uno. Y del gobierno de Vizcarra. Nadie tiene que ver en la Bajato. Porque hasta Villanueva. Que tiene Codilome. Está libre. El ex premier. El premier del golpe. ¿No es cierto? El premier. El que lo votan. Al señor Kuczynski. El que articula Villanueva. Está libre. Entonces sumen. Le sobran los dedos de su mano. Para saber cuánta gente está en la cana. Por el gran acuerdo de colaboración eficaz. De los dos eficientes señores. ¿Cuánta plata hemos recuperado? De los miles de millones de dólares que nos han robado. ¿Nosotros acaso embargamos todas las acciones de Odebrecht en su momento? Cuando tenía que ser el momento oportuno. De vías nuevas de Lima. Que valían al menos 750 millones de dólares. Nosotros pedimos en vagos cautelares. Sobre todo los edificios de Odebrecht. Sobre todo sus flujos. Sobre todo sus derechos. No sé. En Olmos. No sé. En Chavimochi. No sé. En la vía expresa del Callao. No sé si se les ocurre. El gasoducto. No sé si se les ocurre. El tema del mantenimiento de la interoceánica. Manan. Han vendido lo que se les ha dado la gana. Se han largado. Han vendido sus casas. Sus carros. Al final del día. Dentro de un año. ¿Qué van a tener? Unas acusaciones maltrechas. Y después tenemos. Y Odebrecht. Habrá vendido todo. Nos habrá seguido robando. Pero siempre van a haber. Focas parlantes. Guaripoleras. Ledoras de telepronter. ¿No es cierto? Las nuevas geishas. Las moquehuanas. Que dicen. Qué capo. Ve la barba. Qué capo. José Domingo P. ¿Por qué capo? Ah, porque la metió en la cana Keiko. E iba a meter a Alan García. Ajá. Esa es la conclusión. Porque a la hora que tú sumas y restas. Nos robaron y se fueron. Si te gustó este video. Ya sabes. Dale like. Y únete a nuestra inmensa comunidad. En el PBO Digital. De nuestro Facebook. Mueve la campanita. Suscríbete. En la página del PBO Digital. De YouTube. Y por supuesto. Comenta y comparte. En nuestro. Arroba PBO Digital. Vía Twitter. CompuPalas. Es el mayor centro tecnológico del Perú. Y está a dos cuadras del óvalo de Miraflores. A la altura de la cuadra 53 de la avenida Petit Duars. Amplísimos e iluminados locales. Para que compren la tecnología a su alcance. Computadoras. Macs. iPhones. iPads. Androids. Samsung. Servicio técnico. Y todas las seguridades. Están en el centro de Miraflores. Con CompuPal.